La que no la coja tiene un punto negativo, y gana, hay que ver los puntos negativos. Línea la vida, la que no se va a tener la que no se vea, la que no se vea, la que no se vea. Solo hay una clave. ¡Gracias! 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 ¡En 8! ¡7! ¡Ahhh! ¡In 2! ¡2! ¿Se ha preparado? ¿Se ha preparado? ¿Se ha preparado? ¿Se ha preparado la pizza? ¡No! ¡No! ¡Cinco! ¡No! Julián ¿Cómo sacas el balón? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Te le pedís de mí! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Buenos! 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 ¡Siete! ¡Buenos! 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 ¡Gracias!